Y nos metemos de lleno en la presentación, hablábamos de seguridad vial y la marca es Scania, que año tras año promueve lo que tiene que ver con sus productos y con su postventa, todo lo que tiene que ver con seguridad vial. En este marco de lo que es la sexta edición en el país de Buscando al Mejor Conductor de Camiones, ahora en el Scania Driver Competition, que tiene un alcance regional, porque no es solamente una competición de Argentina, sino que también es para toda Latinoamérica y donde tiene sus productos Scania, estuvimos hablando en este contexto con Alejandro Pasos, que es el responsable del marketing de la marca, y hablamos de este tema y de todo lo que tiene implícito este programa. Nos encontramos en una nueva edición de Buscando al Mejor Conductor de Camiones acá en Argentina, tiene un nombre un poquito más elegante ahora porque se ayornó a lo que es a nivel mundial el Driver Competition de Scania, Alejandro Pasos, gerente de Marketing y Comunicación. Alejandro, voy a empezar con una pregunta quizás un poco cruel y después te voy a explicar por qué te la hago. ¿Qué siente un directivo de Scania cuando se entera de la noticia de un accidente de un camión, donde se ve involucrado un camión y donde seguramente tras esa colisión o ese choque hay una víctima fatal? Bueno, primero, siempre cuando uno se levanta a la mañana, que mira las noticias y hay el índice de sinistralidad vial en nuestro país es la verdad alarmante o preocupante, nos conmueve. La primera, ¿está involucrado un camión o no? Siempre cuando hay víctimas fatales en este tipo de situaciones, conmueva a cualquiera, creo que a todo actor dentro de una sociedad. En el caso cuando hay involucrados camiones que de alguna manera o están involucrados o son los que primero llegan a una escena donde hay un siniestro vial, siempre la situación es ver, bueno, de qué se trató y empaparse del tema y ver qué es lo que pudo haber, cómo se podría haber evitado, ¿no? Nosotros como fabricantes de camiones y de ómnibus nos sentimos que la seguridad vial es responsabilidad parte de nosotros. Con lo cual, para dar respuesta a eso y complementar la misión de Escaña de poder educar en materia de seguridad vial, es de que hace más de 13 años que Escaña ha sido adelante, no solamente en la Argentina, sino en más de 40 países de todo el mundo, esta iniciativa que bajo el lema de buscar al mejor conductor de camiones, en realidad lo que estamos haciendo es educar en materia de seguridad vial. Contame puntualmente con toda esta introducción, cuáles son esos detalles particulares que hacen apuntar al aprendizaje del chofer, no solamente de cómo manejar su producto, sino de ser eficientes en la seguridad. La seguridad es el tema que nos convoca hoy por hoy, educar en materia de seguridad. Con lo cual, nosotros junto con la Fundación, con FADEA, con la Fundación de Empresarios para el Transporte de Carga, elaboramos el cuestionario teórico que es el formulario de inscripción. Y para dejarlo claro, la fase más importante de las cuatro etapas de este certamen es la inscripción. ¿Por qué la inscripción? Porque el solamente hecho de inscribirse, los invitamos a todos los conductores profesionales, independientemente si manejan una escaña o alguna otra marca, a que hagan un test teórico. Pero ese test teórico de opciones múltiples, no solamente pregunta, sino que educa. Viene acompañado de un material educativo, donde las preguntas están redactadas de tal manera que van, de alguna manera, educando al mismo tiempo que preguntan. Con lo cual, nuestro principal objetivo o el aim, el factor principal de la campaña, es aumentar la cantidad de inscriptos en la campaña, en este certamen. O sea que si aumentamos la cantidad de inscriptos, de alguna manera estamos aumentando la población que estamos educando. Con lo cual, ese es el principal objetivo. Por supuesto, como todo certamen, para tener un incentivo al final, hay distintas etapas. La primera etapa es esta inscripción, donde invitamos a todos los conductores a hacer este test teórico y tienen tiempo hasta el 31 de julio. Es decir, lo que nosotros buscamos es que, año tras año, se aumente la cantidad de inscriptos. Recuerdo que tenía el honor de poder organizar la primera edición en Argentina, en el año 2005, donde se inscribieron 1.500 conductores. La última edición, la quinta edición, que fue hace dos años, se inscribieron más de 6.600 conductores. Y este año aportamos a 7.500 como objetivo. Una vez que se inscriben, que termina la primera fase de inscripción, pasamos a la segunda etapa, que es una etapa ya donde nosotros vamos recorriendo distintos puntos del interior del país, distintas ciudades. Vamos a estar el 6 de agosto en Rosario, luego volvimos a Paraná, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Olavarría, etc. Y en cada una de estas ocho ciudades del interior del país vamos a convocar a los mejores promedios aquellos que obtuvieron la mayor puntuación en esta inscripción, en este test teórico, y los vamos a invitar a que hagan pruebas de habilidad conductiva. Las pruebas de habilidad conductiva que hacemos en las rondas regionales también apuntan a capacita, a cuanto a la precisión, al tema de cuando uno da marcha atrás y tenga que llegar a un depósito para descargar mercadería, no esperar el topetazo en la dársena de estacionamiento, sino tratar de desarrollar el sentido de la distancia y que se detenga justo al límite antes de tocar. Es decir, las pruebas de habilidad, de pruebas prácticas también apuntan, de alguna manera, a educar y a generar esta idiosincrasia en la comunidad de conductores profesionales. Una vez que recorrimos todo el país y iba surgiendo un ganador regional de cada una de estas ciudades del interior del país, los convocamos acá en Buenos Aires, 20 y 21 de octubre, donde los sometemos a otra prueba práctica, a otra prueba de habilidad conductiva, una prueba de consumo de combustible y un test teórico más, como para concertar de que estamos eligiendo a lo mejor de lo mejor. Y de ahí, el resultado, el ganador de esa final nacional se hace acreedor al título de mejor conductor de camiones de Argentina y, por supuesto, con un premio de un crucero para dos personas para visitar este río de Janeiro y también hay un incentivo económico para la empresa en la cual trabaja este conductor profesional, un incentivo de 100.000 pesos para ser utilizado en la red de construcción de dos escañas. Pero esta sexta edición no termina ahí, sino que vamos un poco más allá, pasamos las fronteras del ámbito nacional y los tres finalistas, el primero, el podio de Argentina, primero, segundo y tercer lugar, junto con el podio de Chile, de Perú y de Brasil, nos vamos a encontrar el 3 de diciembre en San Pablo para someter a estos 12 conductores, 12 participantes en lo que es la final latinoamericana, la final del Driver Competitions. Y el ganador del Driver Competitions se va a hacer acreedor, nada más y nada menos, a un camión 0 km, un R Highland 440. Con lo cual, creo que, como lo mencionaba en la conferencia de prensa, es el premio más aspiracional que hoy por hoy podemos poner a disposición de cualquier conductor profesional y es un orgullo poder ver la evolución de este certamen y cómo ha evolucionado y se ha desarrollado desde el año 2005 que desembarcó aquí en Argentina, 2003 en lo que fue Europa, que fue la primera edición, hasta los días de hoy, hasta el 2011. Cuando tenemos un tema para tratar tan importante como es la seguridad vial, que nos atañe a todos los que nos subimos a un volante y cuando conseguimos un interlocutor con la facilidad de palabras de Alejandro Pasos, el gerente de comunicación que tiene Scania Argentina, no nos da lugar a que todo pueda entrar en un solo bloque. Por eso, vamos a seguir hablando de este tema y de muchos temas que tienen que ver el entorno de la empresa y de este programa de Buscando un Mejor Conductor de Camiones con Alejandro Pasos desde Fadeac. Quiero resaltar y que me complementes vos con todo lo que nos has contado de lo que incluye este evento. Nosotros estamos mostrando y seguramente en este momento que estamos charlando tenemos imágenes de esos camiones que se estacionan en una dársena, como vos decís, cuando llegan a un lugar. Pero hay un día previo, que es un día muy interactivo también con los finalistas de cada región en particular, que no se ve por televisión, que no se transmite, en donde los camiones salen a hacer esa práctica que hacen habitualmente en la ruta, ¿no es cierto? Hay un recorrido de 200 kilómetros en donde ustedes, además de medir el bajo consumo del combustible al manejar o cómo pueden bajar y ahorrar combustible al manejar, también están midiendo cada una de las cuestiones que hacen a la esencia del conductor. Contame, ampliame todo eso que tampoco se va a ver o que no se ve que hay detrás de este certamen, que es muy importante. Muy buena la pregunta y te la agradezco por me dar la oportunidad de poder contarle a la audiencia que nos sigue y que sigue el desarrollo de esta competencia, que lo que, como vos bien decís, no solamente el consumo de combustible, si bien es uno de los focos principales de este certamen de disminuir el consumo de combustible para de alguna manera disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que es un objetivo que tiene Escaña a nivel mundial. Sino también se mide en una gran cantidad, una multiplicidad de actitudes y cuando hablo de actitudes, nosotros medimos desde que el conductor sube, ingresa al vehículo, el uso del cinturón de seguridad, el tema de la anticipación, el uso de las señales intermitentes como luces de giro y también el uso de la anticipación cuando, me refiero a cuando se encuentra con una lomada y en esa lomada tratar de usar sus habilidades al volante y tratar de usar la energía cinética de desplazamiento para de alguna manera llegar arriba de la lomada con el impulso justo y en el equilibrio ideal para aprovechar todo el consumo de combustible que necesita para poder pasar este obstáculo. Muchas veces a nosotros nos toca de ir en la ruta y ves que algún conductor, o mismo los que manejan autos, donde ven que el semáforo está en rojo y siguen acelerando. Es decir, esas cuestiones de idiosincrasia hay que empezar a cambiarlas, no solamente para tener un tránsito más seguro y más responsable, sino también es un consumo de energía innecesario, ya que la misma energía cinética nos puede permitir llegar a un semáforo. Imaginen en un camión de 45 toneladas que tiene que sortear una montaña, si la persona, el conductor va acelerando toda la lomada y llega arriba acelerando y aplica los frenos y empieza a bajar frenando, es decir, es un desperdicio de combustible que no tiene razón de ser y por eso es que también se evalúan una gran cantidad de actitudes de cómo responde el conductor frente a distintas situaciones, ya que el que conduce tanto un camión como un auto no se encuentra solo, sino que está en un ámbito y tiene que interactuar con toda la sociedad y toda la comunidad que está detrás del volante. Para que haya un accidente hay varios factores que intervienen. Interviene un mal producto, un producto mal mantenido, interviene la inconsciencia del conductor, pero también intervienen agentes externos que hacen a lo que, por ejemplo, sea una ruta en mal estado o malas señales. ¿Hay una conciencia general de esta problemática? ¿Se toman cartas del asunto? ¿Ustedes tienen respuestas satisfactorias a lo que proponen? Sí, por supuesto que es decir, la problemática de la sinestralidad vial, nosotros como fabricantes de camiones y de ómnibus, la llevamos adelante y es algo en la cual venimos trabajando año tras año, independientemente de los gobiernos que nos toque transitar. Es decir, con cada uno, con la gente de Vialidad, la verdad que cabe destacar el gran trabajo y la evolución que ha hecho desde la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el trabajo que se viene haciendo en las rutas y estamos convencidos de que se ha bajado. Por supuesto que el objetivo es bajar a cero, es decir, quizás suena utópico, pero no es imposible porque todo se puede evitar. Con lo cual, desde nosotros, desde nuestro rol de empresarios, es decir, no solamente cumplimos un rol social y en este afán de poder sumarnos a las iniciativas, por supuesto que tenemos reuniones con las autoridades pertinentes, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la gente de Vialidad, con también desde, no solamente nosotros, Escaña como empresa del sector automotriz, sino también en grupo con ADEFA, también la gente de FADEA, que es uno de los sponsors de este certamen, son los que tienen mayor autoridad como para dialogar y establecer planes a largo plazo, pero sostenibles, para manifrijonar la situación de la educación vial en Argentina. Nosotros no solamente, y quizás parafraseando un poco lo que decías, no solamente colaboramos desde el producto, poniendo a disposición de nuestros clientes los productos con las últimas tecnologías. Sin ir más lejos, hace muy poquito introdujimos un paquete de mejoras tecnológicas. El camión viene equipado con un radar y con cámaras que van advirtiéndose que el camión tiende a salirse del carril, da una señal sonora para advertir al chofer de que está saliendo del carril. Lo mismo en el caso de una colisión inminente, aplica los frenos de manera automática, con lo cual se podrían evitar cualquier tipo de colisión de frente. Es decir, hay una gran cantidad de dispositivos que por hoy vienen a ayudar a todo lo que es bajar la sinestralidad vial. Scania está haciéndose cada vez más fuerte en la fabricación de buses para la región y en Argentina ya ha tenido su entrada. La pregunta es, como en otros lugares de la región ya se focaliza este tipo de competencia para lo que son los conductores de buses, de colectivos de media o corta distancia, si ustedes tienen preparado, planificado, o si se está empezando a planificar a partir de ahora, juntar lo que sería la misma filosofía para los dos transportes. La pregunta es muy buena y de hecho en algunos mercados donde Scania tiene mayoritaria presencia de ómnibus, de transporte de pasajeros, este certamen que busca premiar al mejor conductor, independientemente que sean camiones, sean buses, etc., se lleva a cabo con buses. Un claro ejemplo en la región es el caso de México, donde en México sí se hace el mejor conductor de camiones de buses y también tenemos la iniciativa y la experiencia del mercado de Scania del Perú, que también eligieron tres años atrás hacer la competencia relacionada a buses. Lo que busca Scania con este certamen es llegar a la mayor cantidad de conductores, con lo cual, ¿cómo llegar a la mejor cantidad de conductores? Es decir, si bien en todos estos países comercializamos camiones y ómnibus, tomamos aquel producto en el cual Scania es más fuerte en ese mercado. Sin lugar a dudas en Argentina, por la cantidad de patentamientos, podemos decir que el mercado de transporte es muchísimo más grande y lo multiplica varias veces al mercado de ómnibus y de esa manera nosotros somos conscientes que podemos llevar a más conductores. Es decir, la responsabilidad del tránsito la hacemos todos, conduzcan un ómnibus, conduzcan un transporte de carga o conduzcan un auto también. Con lo cual, el desafío es doble y quizás invitar a otras empresas del sector a que hagan este tipo de iniciativas apuntando al público en general, apuntando a los conductores actuales y por qué no empezar a educar en las escuelas. Para finalizar, contale a la audiencia a dónde pueden ingresar o cómo son los medios que tiene Scania para poder inscribirse en este gran concurso. Bueno, en primer lugar, agradecerle a ustedes, Docierte Ver, que siempre nos acompaña en cada una de estas iniciativas y, por supuesto, invitar a toda la audiencia que nos está mirando a que ingresen a nuestro sitio web, scania.com.ar barra de Avers Competition. De ahí pueden encontrar toda la información del certamen, como así también descargar el formulario de inscripción. Lo pueden enviar por la web, lo pueden imprimir en sus casas y enviar a través de un apartado postal. Lo pueden imprimir y llevar a un concesionario Scania y depositarlos en urnas que tenemos determinadas para tal fin. O también lo pueden hacer visitando un concesionario nuestro y retirando el formulario de inscripción físico que tenemos en cada uno de los concesionarios. Y, por supuesto, seguir todas las novedades del certamen a través de nuestras redes sociales. En el caso de Facebook, Scania Argentina. En el caso de nuestro canal de YouTube, también Scania Argentina Sociedad Anónima. Y en el caso de nuestro Twitter, para seguir el día a día de lo que es la competencia, los invito a seguirnos en arroba Scania Argentina. Así que, nuevamente agradecido a vos, Mariano, a toda la audiencia, a la producción, de que nos acompañen en esta nueva edición. Y, por supuesto, espero que nos acompañen también en las regionales y en la final nacional. ¡Gracias!